Un saludo muy especial para la comunidad urraeña. En marco de la convocatoria de EPM de los concursos de alumbrado navideño denominada Encendamos la Alegría, se presentaron alrededor de 84 municipios donde EPM premió con un alumbrado navideño para cada uno de los municipios a 14. Dentro de esos 14 municipios, Urrao fue elegido como uno de esos municipios donde EPM va a encender la alegría proporcionando piezas de alumbrado navideño y asumiendo toda su instalación y desmontaje del alumbrado navideño. Para nosotros es un orgullo como Administración Municipal y desde la Gerencia de Empresas Públicas poder traer estas buenas noticias para toda nuestra comunidad urraeña. Sea importante el espacio para agradecer a la Dirección de Cultura con su grupo de teatro a la Secretaría de Agricultura y de Medio Ambiente, a la Secretaría de Planeación, al equipo de trabajo de la Administración Municipal, también al equipo de trabajo de Empresas Públicas de Urrao, por supuesto a la comunidad que se volcó también a apoyar el video, puntualmente participó la comunidad del barrio Aleu, en especial la familia Giraldo, que año a año se suma a esta iniciativa de encender la alegría en su cuadra utilizando alumbrados navideños que ellos mismos construyen a partir de material reciclable y por supuesto también extender el agradecimiento a toda la comunidad urraeña que se volcó a apoyar la exposición del video que fue publicado en la red social de Facebook, donde tuvimos una interacción de alrededor de 90.000 interacciones distribuidas en visualizaciones, en comentarios, en compartidos, etcétera, lo que posibilitó que nuestro video fuera el video con más interacción de los 84 videos que hicieron esta postulación ante el concurso de alumbrado navideño de EPM. Esperamos desde la Administración Municipal y desde Empresas Públicas de Urrao que este sea un espacio en diciembre donde podamos dinamizar la economía, incentivar el turismo, incentivar la generación de empleo y por supuesto que sea un espacio muy propicio para compartir en comunidad y encender la alegría en cada uno de nuestros hogares y comunidades. ¡Y en Urrao, encendemos la alegría!